Aunque sea rodeado, yo no temeré Tu palabra es la lámpara a mis pies Mi luz en tiniebla, la respuesta a mi oración Tu calma es la ten que estar en mí Padre, hoy yo te doy gracias Canto una alabanza, cada promesa es ídame Recuerdo cómo me salvaste Ha sido mi refugio Cada promesa es ídame Tú donde yo he visto, te escondiste a mi oración Tú me negarás tu bendición Yo valiré Recuerdo cómo me salvaste Tú ha sido mi refugio Cada promesa es ídame Sí, 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 sí Y levanto bandera, mi victoria eres Tú Mi fuerza, mi defensor Levanto bandera, mi victoria eres tú Mi fuerza y mi defensor Yo levanto bandera, mi victoria eres tú Mi fuerza y mi defensor Levanto bandera, mi victoria eres tú Mi fuerza y mi defensor Padre, hoy yo te doy gracias Levanto una alabanza Cada promesa es ir y amén ¡Decláralo! Recuerdo cómo me salvaste Ha sido mi refugio Cada promesa es ir y amén Padre, hoy yo te doy gracias Levanto una alabanza Cada promesa es ir y amén Recuerdo lo de cómo me salvaste Ha sido mi refugio Cada promesa es ir y amén Sí, amén La promesa es ir y amén Maravillмен en el ser Hasta la promesa ¡Gracias! Esta promesa es ir y amén